Cristo la está libertando, a él, alegrese, ¿ya? Vamos ahora para que el Señor confirme la sanidad. Repita conmigo, Señor mi Dios, Dios eterno y todopoderoso, te doy gracias en esta hora, te suplico misericordia, envíame sanidad de lo alto para mi cuerpo. Estoy enfermo, estoy enferma. Señor Jesús, libértame, libértame de mis enfermedades. Gracias Padre, gracias Hijo, gratis santo, abéllame, aplauso para el Señor Jesús. Por el Señor, aleluya. El que cesa dos, a ver rápidamente, pasa por acá. Quiero comenzar con esta persona, a ver qué pasó. No tengo vergüenza, pasa, pasa, pasa. ¿Cuál es su nombre? Fanny. ¿Qué sintió usted la oración que hicimos hoy día, lunes, 10 de abril de 2023, aquí en la Iglesia Pente, que está la cosecha y Chosica del Norte, ¿qué sintió? Que me quemaba el cuerpo, y de la cabeza hasta la punta de los pies. ¿Ah, sí quemaba? Sí. Ese fue el que le quemaba el Dios, ¿ya? Es el fuego que descendió en la época de Egipto, cuando José estaba en la tierra. Dios le dijo que pida fuego y pidió fuego, que pida granicio y vino granicio. Ese viene de parte de Dios, ¿ya? ¿Está en su grave enfermedad? Sí, me dolían las manos, los dedos y la barriga, la barriga todavía me duele un poco. ¿Y por eso cuando se pierde la situación? Sí, así me duele acá, me duele acá, como si... ¿Y ahorita? Ya no me duelen las manos. No, no, no. Milagro de Dios. Milagro de Dios. ¿Cuánto tiempo enferma? Ya un año y medio. ¿Y sin poderse curar? ¿Y ahorita está sana y curada? Sí, ya me está en ella. Ya no me... ¿Y él le sanó? Señor Jesús. ¿Y iglesia? Te costó la costa. Vamos, gracias por su testimonio para la veloría. Gracias, Dios mío. Voy a conversar con unos cuantos nomás, con los que no dan testimonio en otras épocas, con los nuevos, con los nuevos. A ver, acá hay un nuevo. ¿Su nombre? Orlando Santa María. Ya recibió sanidad que le dice, apena de gustar a cosecha hoy día. Lunes, 10 de abril de los 23, ¿ya saló? Yo comencé a dejar la ropa mundana. Por ejemplo, yo dejé la ropa mundana y comenzó a picarme mis piernas. ¿Ah, sí? Y comenzó a picarme las piernas y salí ronchas grandes. Yo en la oración, en la radio, a las ocho y media le pedí a Dios, pero no di mi testimonio. El lunes pasado que vine y de nuevo me he vuelto a las ronchas. Y gracias a Dios ya estoy tranquilo. ¿Y esa ropa mundana, dónde la tienes? Ya lo quemé, toda la ropa mundana, todo eso. Gracias por su testimonio para la gloria y la bendición a su otra persona. ¿Su nombre? Dami. Gracias, Dios sabía que le dice a Pedro Carcosecho el día lunes, 10 de abril. Estuvimos sembrando una chacra, Pastor, y mi niña se mete un frejol en la nariz. Estábamos sembrando una chacra. ¿Tenía algo en la nariz que pareció un frejol? No, se metió un frejol de moquegua, se metió en la nariz. La niña se metió un frejol en la nariz. Y orando para que le saliera, porque ya se le había hinchado, ya se le había gramposo. Y como a las ocho de la noche, mi sobrino le metió una pinza para jalar y salió. Y salió la nariz. Sí. Eso la haría. Sí. Y está sana y curada. Y también. Amaron a Dios, Dios le dio entendimiento que le jalen con una pinza y se le jalaron y está sana. Ya está sana. Un aplauso para el señor Jesús. Esto es lo que hace el señor Jesús. Y dice, a Pentecostal la cosecha. ¡Lorre Jesús! Esto es hora del diablo. Hoy escuchó por una emisora que un niño, igualito que ella, se ha comido un maíz. Y ese maíz se ha fermentado. Un niño de 12 años, creo. Y se le ha mandado al pulmón. Y le han tenido que sacar un pulmón. Y está el niño a punto de morir. ¿Qué haces eso? El diablo. El diablo también. Ha estado jugando con algún frejol y la niña, el frejol se le ha ido por la nariz. Y después se lo han sacado con una pinza, pero antes de eso oraron a Dios. Amén. Otra persona, ¿su nombre? María. María. Ya recibió Sanía que le dice a Pentecostal cosecha hoy día, lunes, lunes que es 10 de abril. ¿Esa no? Ya. He venido con fiebre. ¿Con fiebre? Dolor de cabeza y me dolía mi pecho. ¿Y ahorita? Ahorita no tengo nada. Sí. Un aplauso para el Señor Jesús. Damos gracias por su testimonio para la gloria y la obra del Señor Jesús. Así es, oyente en la radio, los milagros acontecen en la iglesia a Pentecostal cosecha. Muchísimos más milagros hay. Aleluya. Hay personas nuevas que querían dar testimonio por ahí, pero vienen los hermanos que a veces, claro, se sanan, pero siempre dan testimonio. Pero hay personas que vienen primera vez, otras por segunda vez y reciben un milagro. Esas son las que yo quiero conversar. Amén. Y aquí será hasta el día miércoles, claro, en la tarde hay culto. Ahí no va a quedar, ahí no va a quedar. Dolor al Señor. A la una de la tarde continúa el culto del día de hoy. También quiere congregarse en Juan Pani. A las once ha comenzado la segunda concentración y a las dos de la tarde la tercera concentración. Dolor al Señor. Mira el diablo como ahorita. Otra vez el demonio se llama Dios que estoy otra mujer. Mira. ¿Quién está escuchando? Diga, ven. Ahí está. Ese es el fuego que la Biblia habla que pidió Moisés. Ese es el fuego que pidió Moisés. Y pidió también grandicio. ¿Y por eso quiere grandicio en la tierra? Porque estamos viviendo los tiempos finales. Eso de Moisés fue principio de dolores. O sea, como decir, la sombra de lo que iba a venir. ¿Ya? Ahora ya porque el fin del mundo viene, entonces esas señales se están cumpliendo en la tierra porque la Biblia dice que va a venir Moisés y Elías a la tierra. Y hoy están en la tierra. ¿Quién vive? Vamos a poner de pie y vamos a hacer la oración de pie. Oye, te la agradezco.